Muy buenas tardes, les saluda Forro y Fundas Sánchez. En este momento les presentamos una NS200, instalación de slider de aluminio con nylon, con topes de nylon, instalaciones de tope del eje delantero, totalmente modificada al gusto del cliente, modificación de guardabarro posterior, instalación de resina en alto relieve, miren que belleza de moto, modificada al gusto del cliente, NS200, estamos ubicados en la avenida de aviación 1504, al costado del grifo Primax, los esperamos, bendiciones. Gracias.